No te decides, hay algo en tu pasado que impide Si alguien te falló, no es mi culpa, no No dudaría en darte mi vida, no, tú lo comprendes Deja fluir que ya el viento se lo llevó Así que vente y cae en la tentación Hoy solo somos tú y yo, oh Quítate la atención, yeah No le des mente, cae en la tentación Hoy solo somos tú y yo, oh Tú eres mía con todo y papeles, oh Baby, I just wanna love you Wanna love you I got to love you Hey, baby, I just wanna love you Wanna love you Got to love you Hey, baby, I just wanna Bye, baby, I just wanna love you